Muy bien, como les dije al inicio, sí, ustedes saben que tenemos todos los días un espacio para precandidatos y en este caso les está tocando a los precandidatos a intendentes de nuestra ciudad. Hoy le toca al señor Esteban Dordoni, que tiene mucho seguramente para contar. Esteban, muy buenos días. Buenos días, buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno, muy bien. Esteban, obviamente queremos primero presentarte. Él es Esteban Dordoni y lleva, está a la cabeza de la lista de Juntos por el Cambio, pero por la UCR, ¿verdad? Exactamente. Estamos en un espacio que representamos a la UCR dentro de Juntos por el Cambio. Perfecto. UCR y también figuras independientes, tanto de sociedades rurales, de agropecuarias, de entidades sociales como de clubes, referentes de la ciudad, con mucho trabajo barrial, de contención. Perfecto. Así que tratamos de integrar un poco algo que represente a toda la ciudadanía y vamos a una interna, por supuesto, dentro de Juntos por el Cambio, con la lista que lidera Patricia Bullrich. Exacto. Que en nuestra ciudad la lidera el doctor Marcelo Herrera. Marcelo Herrera. Bien, entonces, para que quede claro para todos, ellos irían a una interna, el señor Esteban Dordoni, con la lista del doctor Marcelo Herrera. O sea que de ustedes dos quedaría uno solo en el momento de las generales, por ejemplo. Exactamente. Sí, sí, así es. Los dos vamos a una interna, queda uno. Por supuesto, al estar, los dos formar parte del mismo frente, son muchas las cosas que nos unen, más que las separan. Creo que más que nada la visión de ciudad o la visión de construcción de una ciudad equitativa, desarrollada. Pero no tengas dudas que después del 14 de agosto vamos a estar trabajando juntos. Excelente. Bueno, a eso Ivano, ¿cierto? ¿Cuál es la mirada que tiene tu lista o vos mismo y los que comparten con vos este espacio de la ciudad actualmente? Mirá, solo creo que el complemento que logramos en la lista, con un equilibrio entre lo que es la juventud, la frescura de la juventud, la energía de ellos, con la experiencia de los que tienen un poquito más de años, experiencia tanto privada como pública, logramos hacer un equipo que aporta a la eventual gestión que nos toque liderar un poco de... Entendemos que el salto ha crecido de una forma desordenada y tenemos que darle un salto de calidad en cuanto al desarrollo, a cubrir las necesidades que hoy no están cubiertas por el Ejecutivo. Por ejemplo, ¿cuáles son esas necesidades que no están cubiertas? Y vamos a casos puntuales con números concretos, que es lo que nos gusta trabajar a nosotros, con datos objetivos. Hoy la ciudad no llega ni al 50% de que tengan cloacas en todo el partido, tanto ciudad como localidades. Ese es un punto bastante, digamos, que se reitera, ¿no es cierto?, en cada uno de los partidos, por lo menos que yo he escuchado, a los que he escuchado hasta ahora, por lo menos, que son precandidatos a intendentes, y es un objetivo o una propuesta. ¿Cuál sería en tu caso la propuesta para poder de alguna forma, a la brevedad o al mediano o largo plazo, solucionar esa área de nuestra ciudad, la falta de cloacas? Mira, a la brevedad, obviamente que no es algo que se soluciona de la noche a la mañana. Exacto. Ahí lo que hace falta es gestión, primero que nada, para lograr los recursos, con los recursos locales. Salto tiene un presupuesto para este año de 4.500 millones de pesos, de lo cual el 30% se destina a lo que es salud. Y desde ese presupuesto total, casi el 95% está asignado a gastos corrientes, como son sueldos, gastos de mantenimiento, de la estructura. O sea, queda muy poco remanente del presupuesto local para poder hacer obras de gran impacto. Por eso sí o sí tienes que gestionar, tanto a nivel provincial, nacional, hasta con entidades internacionales, para poder lograr las cosas. Que realmente es una demanda que Salto lo necesita. Obviamente que hay un crecimiento, porque la palabra a nivel demográfico y poblacional, hay un crecimiento, pero sin desarrollo, sin cubrir las necesidades básicas. Por eso lo que tenemos que hacer es garantizar esas gestiones para lograr darle a esa ciudadanía que está demandando una solución desde hace muchos años, darle la solución. No solamente cloacas. En los barrios, falta de alumbrado público. ¿Estuvieron ustedes en los barrios? ¿Estuvieron? Estamos cambiando todos los barrios. Tenemos la posibilidad de charlar con todos los vecinos. Por suerte tenemos excelente predisposición y nos acercan muchas propuestas, ideas, que tienen un ir de vuelta muy interesante con los vecinos. Pero nos marcan. Y depende, obviamente, de que a cada región que vas de la ciudad son diferentes las problemáticas. En el centro, quizás, se habla mucho de lo que es el tránsito, el desorden que hay en el tránsito y que no logra dar una solución concreta. Vas a los barrios y la recolección de residuos es un problema. La falta de luminaria es un problema. La falta de presencia del Estado. Hoy tiran una carpeta asfáltica que es necesaria para una persona que está en calle de tierra que le haga una carpeta asfáltica. Por supuesto que le genera mejoras, pero hace falta... Ellos piden el cordón cuneta, la canalización, la restauración de las veredas. Que las veredas, por más que el privado haga soporte sobre las mejoras en muchas ocasiones, depende del Estado municipal eso. Una de las cosas que estamos planteando es un plan mixto de recuperación de veredas. Tanto entre los frentistas con el Estado. Eso está haciendo, por ejemplo, lo que estamos viendo actualmente es el movimiento que se está realizando de veredas en la zona céntrica, específicamente en la calle de Buenos Aires. ¿Qué te parece esa decisión? Me parece que es desacertado el momento cuando Salto no es solamente el centro. Salto representa mucho más que eso. Tiene un centro con veredas que se pueden transitar. Cuando estás en otros lugares, realmente, donde es imposible la transitabilidad. O sea, entiendo también que ese plan de la mejora de la calle de Buenos Aires fue un plan que bajó y ellos lo tomaron y lo ejecutaron, pero no estaban los planes de ellos hacerlo desde un primer momento. O sea, que tampoco... Con respecto a lo medioambiental, porque vos te hemos visto, o te he visto yo, en un video donde recorrías algunos caminos rurales de nuestra ciudad, donde hablabas del medioambiente, de los desechos. ¿Cómo lograr solucionar el hecho de que se siga tirando basura en los caminos rurales? Mirá, si nosotros vamos en un camino rural y hay basura, nosotros hablo como sociedad, no puntualmente como él o yo. Vamos a tirar basura. Porque se genera un círculo vicioso. Pasan los caminos rurales, pasan el casco urbano, pasa con la basura como pasa con el tránsito. Si nosotros no lo logramos, hay cierta anarquía o desorden desde quien tiene que dar las directivas. Obviamente que el resto no la va a catar. Somos hijos del rigor. Claro, pero cuando hablan, por ejemplo, que es un tema que se ha hablado muchísimas veces desde este espacio, el hecho del medioambiente, pero lo que manifiestan es que se sigue tirando. Pero limpian, por ejemplo, los caminos, los lugares, se sigue tirando basura en esas zonas y también se manifiesta la falta de recurso humano. ¿Cómo harían ustedes, no solamente para poder solventar el hecho de poder tener más recurso humano, pero además que se deje definitivamente de tirar residuos o desechos? Bueno, en el río también, que el río también es un tema súper importante. La cuestión también, por ejemplo, de que, como somos nosotros supuestamente, capital del miniturismo. ¿Cómo nos insertamos o le damos valor a nuestra ciudad como capital del miniturismo? Mira, te tomo la primera pregunta que planteaste. Un poco con lo que es la basura, los caminos rurales, porque lo vemos, se ve en el video que difundimos, pero también caminando cuando andamos en las recorridas con el resto de la lista, lo que se ve no es que lo limpian, sino que lo esconden, lo están tapando. Y eso genera siempre, que se visualiza la basura, se visualiza eso que está tapando y sigue sin solucionar el problema, porque en el espacio que se podría recuperar como espacio público una banquina de un camino rural o una plaza o un terreno baldío, que hay muchos también, si nosotros no damos la solución concreta, se va a seguir concretando. Después, lo que es el recurso humano, el recurso humano está, pero está mal asignado. Hoy el municipio tiene casi 750 empleados municipales, donde no están ordenados, si vamos al tema medioambiental puntualmente, tenemos una planta de residuos sólidos urbanos que absorbe parte del empleado municipal, es una planta que no está explotada. Cuando la planta esa de residuos sólidos urbanos, tendría que no solamente estar funcionando a pleno 100%, sino generando recursos genuinos para el municipio. Entonces, tenemos experiencias de gobiernos radicales, como es el caso de Trenquelau, que es una ciudad muy similar en cuanto a idiosincrasia y en cuanto a población con la de Salto, en la cual ellos mismos lograron una planta de residuos que genera recursos. En su momento, con la inflación, obviamente que son números desfasados, pero generaba 6 millones de pesos libres para el municipio. Eso se destina parte a la reestructuración y a la mejora, al círculo virtuoso del medioambiente, pero también recursos genuinos para el municipio. Y eso te permite liberar recursos para asignarlos en otras áreas. Me parece que lo que falta es, que no creo que sea, en parte falta de decisión política, pero también falta de ideas claras. Nosotros lo que tratamos de aportar realmente es una modernidad, un cambio de desarrollo y hacer una ciudad inteligente en cuanto al manejo de los recursos. Ok. Hablamos de capital de miniturismo. Bueno, capital, por supuesto que eso queda un eslogan totalmente desfasado. Hoy en día ni siquiera genera recursos, no están ni contabilizados los recursos que genera al Estado un fin de semana largo o el mismo verano. No hay infraestructura para albergar. Primero tendríamos que generar, censar bien cómo estamos parados hoy con lo que es habitacional, cubiertos, espacios públicos, para ahí desarrollar un plan estratégico en función de lo que podemos ofrecer. Balneario, turismo rural, el mismo centro, Pancho Sierra, tenemos actividades, pero si no sabemos qué podemos ofrecer, nunca vamos a poder hacer un trabajo, una buena devolución. Hablaste de que el 30% del presupuesto va a salud. ¿Cómo ves la salud hoy en nuestra ciudad? ¿Cómo está trabajando el hospital local? ¿Y cómo lo mejorarían? Lo mismo. ¿O qué mejorarían? Digo, específicamente, ¿qué se mejoraría del hospital? Mirá, acá lo que... ¿A nivel edilicio, a nivel profesional? Yo sabría, el hospital por supuesto que es una demanda, pero el sistema de salud es mucho más amplio que el hospital. El hospital sí es una estructura que demanda muchos de los fondos de los cuales se destina la salud, pero hoy tenemos una salud que está demasiado centralizada en el hospital, con los centros de atención primaria, los CAPS deficientes, sin insumos y faltando CAPS. La ciudad creció mucho y hoy tenemos todo el barrio Balaco que absorbe, el CAPS del barrio Alonso, absorbe toda la salud del barrio Balaco, donde nuestro plan ya está trabajándose con el equipo de desarrollar un centro de atención primaria en el barrio Balaco, para los vecinos de ahí, Triángulo y Balaco que absorba, y otro centro de atención primaria en el barrio Pancho Sierra, porque hoy esos vecinos están siéndose al trocho para atenderse. Claro, o sea, tenés que generar más CAPS. Sobresatura el sistema de salud. Perfecto. Y por supuesto, lo que es el hospital, perdón que te corté, pero hay un poco lo que hace falta, es darle la libertad a los médicos para que desarrollen, para que desarrollen sus tareas. No lo tienen ahora, no tienen esa libertad. No lo tienen, no tienen. O sea, obviamente que de la gestión actual, o gente que ha estado en la gestión, nos cuentan la forma de administrarse el hospital, que no logra optimizar todos los recursos. Ok. ¿Qué pasa con el tránsito? Hablaste del tránsito, pero bueno, lo pasamos de largo. Digo, ahí hay un trabajito importante, ¿no? Digo, ¿cómo organizar o cómo ordenar el tránsito en nuestra ciudad? Si bien se implementaron otras cosas, o como por ejemplo los reductores de velocidad, etcétera, ¿están de acuerdo con esas medidas? Mira, el tránsito, para que vean un poco vos y todos los oyentes, la importancia que le damos al tránsito, fue el bloque radical dentro de Juntos por el Cambio, quien promovió la emergencia vial desde el Consejo Deliberante. Ellos veían una problemática, tanto verla por ellos como lo que recibían de los vecinos, y ejecutaron desde el Consejo Deliberante una emergencia vial. Emergencia vial que duraba un año, donde se le asignaron recursos, partidas presupuestarias y poderes especiales al intendente, para que, por ejemplo, compre o ejecute lo que quiera ejecutar, como las mejoras que hizo con los badenes, con los lomos de burro. En ese año no cambió nada. O si te diría que cambió, cambió para peor, porque se profundizó el problema. Lamentablemente, hasta pérdidas de vida hemos tenido, aparte de todas las pérdidas materiales y de recursos estatales que demanda la accidentología de la ciudad. Tuvo que promulgarse un año más la emergencia vial, porque las medidas que se tomaron no fueron las correctas. No porque esté mal poner un lomo de burro, no digo que esté mal. El tema, hubo mal diagnóstico del tema. Acá el tema son las motos, la falta de control, y la falta realmente, esto es puramente decisión política, de multas severas sobre la falta de documentación, falta de vehículos fuera de mal estado, menores al volante. Y eso hoy, hay una puerta giratoria entre el Ejecutivo y el Tribunal de Faltas, la Fiscalía, que hay una puerta giratoria donde se somete la multa, se rompe la multa, y el damnificador vuelve a la misma modalidad porque sabe que no tiene reacción. Acá el tránsito, no por simplificarlo, pero necesitamos educación, concientización, control y multas severas. Después sí podemos hacer mil cosas. ¿Podemos decir que estás resumiendo todo como en mano dura, digamos, por lo menos en este aspecto? Mano dura y decisión política. Más que mano dura es la decisión política, porque no es mano dura eso. Mano dura sería, si te digo que vamos a salir a correr a todos los que andan con infractores, o metiendo a los presos, parece algo absurdo. Pero acá, hacer lo que dicta el código, lo que ya está pautado, que no se está haciendo. Después sí podemos pintar, poner semáforos, poner badena, lo que sea, pero si no diagnosticamos bien la problemática que tenemos hoy en la ciudad y no actuamos en función de ese diagnóstico, todo lo que hagamos lamentablemente va a ser en vano. Muy bien, se nos termina el tiempo. Esteban, la verdad que te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Quiero que me resumas por qué quieres ser intendente de nuestra ciudad y qué te pareció, como último, la baja de Rodrigo Nieder en la lista, que también fue un momento que un poco descolocó la noticia en el momento que primero se hizo la presentación, una presentación muy linda, muy prolija, y en esa misma semana nos enteramos que no estaba en la lista o que se bajaba a salir su lista. Si bien ellos hicieron un descargo y hablaron directamente y acusaron directamente a los hermanos Manes, digo que seguramente tendrás relación con ellos o tendrás algún tipo de comunicación. Sí, por supuesto, por supuesto, con Facundo y con Gastón están abocados permanentemente. Gastón, más que nada, Facundo, está realmente en otra sintonía trabajando por otra construcción de país. Pero en el caso de Rodrigo, yo es una persona que estimo mucho, Rodrigo, lo conozco de amplia edad política, entiendo muy bien las intenciones, las buenas intenciones que tiene. Lo que realmente considero que fue mal, volvemos a un diagnóstico errado de lo que pasó en ese fatídico cierre de lista, porque lo que pasó fue que el mismo partido de él, el que representaba al PRO, fue que le soltó la mano y no sostuvo la lista. Es imposible pensar que un partido ajeno pueda bajar un candidato de otro espacio. ¿Cuál sería la lógica? De que ese espacio no quiera sostener su candidato versus un adversario político. ¿No lo bajaron los Manes entonces? No, imposible. Imposible que tengan injerencia. O sea, te mentí entonces lo que él mismo dijo a través de su carta. Categóricamente. Ok, bueno, perfecto. Esteban, entonces, último. ¿Por qué querés ser intendente entonces? Porque te parece que necesitamos ese cambio que vos planteaste durante todos estos minutos. Mira, te robo unos minutitos más para contar un poco de quién soy y de lo que pretendo aportar a la ciudad. O sea, yo como médico veterinario trabajé mucho en el sector privado, tanto empresas nacionales como multinacionales. Y yo, en todos los ámbitos en los que estaba trabajando, si no lograba planificar, desarrollar una estrategia, una propuesta y plantear los resultados, a mí del trabajo me echaban en el máximo de los casos o por lo menos una sanción interna iba a recibir. Seguro. Hoy tenemos un ejecutivo que no está dándole respuestas y nos está mintiendo en la cara ante algunas soluciones que va pretendiendo afrontar y mentira tras mentira va escondiendo debajo de la alfombra lo que va pasando. Nosotros lo que venimos a tratar, a ofrecer, es una ciudad nueva, moderna. Lo que decimos lo estamos trabajando y lo vamos a plantear desde el día uno. Algunas van a llevar más tiempo que otras en ejecutarse, pero la decisión política de nuestra parte está en sintonía a todo lo que decimos. Yo que le quiero transmitir a todos los vecinos que lo que van a escuchar de boca mía, de boca de Ariel, de Connie, de Lucas, de Estela, por nombrar los primeros consejeros, los concejales, o Leopoldo o Patricia como consejeros escolares, todo lo que escuchen de nuestra boca son cosas que está trabajándose y que las vamos a hacer. Lo que no le prometemos al vecino es que no le vamos a mentir. Y lo que yo vengo a ofrecer desde mi humilde lugar es liderar un equipo que logremos las transformaciones que Salto se merece. Excelente. Bueno, Esteban, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida.